Lo perdieron todo y se quedaron solo con la ropa puesta cuando su humilde vivienda se quemó, en circunstancias aún desconocidas. Los hechos ocurrieron en la Asociación Progresista en las partes altas de Amauta, en Ate. El fuego ya venía así, mi esposo estaba así al costo de mi cama y así hemos salido, todos mis bebés tirando. Y ya los vecinos habían venido, pero le juro que el fuego, un 5 nomás lo acabó todo y nos quedamos ahí así como estábamos, sin ropa, sin nada. Como podemos ver en estas imágenes, la cestera, la ropa, la cocina, hasta los libros que recién habían comprado para sus hijos, el fuego lo consumió. Que prácticamente estoy sin nada, yo estaba feliz cuando he comprado todos sus útiles de mi hijo, Pensando que iba a ir a estudiar y no pensé que me iba a pasar esta tragedia en la tarde. Les juro que cuando me pasó todo eso, no sabía ni cómo reaccionar. Bueno, solo así, como decía, el fuego ya venía así. En esta humilde vivienda viven seis personas y sí que se salvaron de milagro. Aquí llegó Defensa Civil, quien donó cuatro camillas y frazadas. Asimismo, el empresario Simón Ortiz dio un apoyo solidario de 300 dólares, que de alguna manera ayudará a los damnificados. Hoy deben cocinar en Bicharra. Ahí estamos apoyando ahí con un efectivo para que puedan comprar lo más necesario a través de la dirigente. La dirigente, estamos apoyando con 300 dólares. Y ya la oportunidad es que estamos ahí a disposición. Te sugiero que hagas un evento para que haya mayor solidaridad entre los vecinos. La familia necesita más apoyo para reconstruir su vivienda.